Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Estefanía vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Con Estefanía serán días de alegría, canta conmigo Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Estefanía vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Estefanía Lo que es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Estefanía vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Estefanía, lo que es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Estefanía, lo que es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Estefanía, lo que es fenomenal Feliz Navidad, con Estefanía, lo que es fenomenal